¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Estamos, como no, otra semana más en vuestra serie favorita, en la serie de Cazando Mitos, por supuesto en Rainbow Six. Esta serie la verdad es que la apoyáis un montón, todas las veces que la subo tiene un montón de likes, de comentarios y la compartís un huevo, además de que os suscribís, activáis la campanita y todo el tinglado, así que por supuesto que va a continuar en el canal. Y esta semana, vaya, tenemos más mitos, sobre todo en este caso con Amaru, porque pusisteis un montón con ella, la verdad es que son todos muy interesantes y prácticamente todos los que vamos a ver están enfocados a Amaru. Para que hagamos otro episodio más, ¿qué tal si intentamos llegar a esos mil likes que estoy viendo últimamente? Que chicos, subo vídeos, igual tiene 10.000 visitas y no tiene ni siquiera ni 2.000 likes, ni 1.000, y digo, ¿qué pasa chicos? Que es un botón, que es gratis, que no pasa nada, si le dais que nadie se va a enterar, que nadie se va a enterar chicos. Así que, nada, espero llegar a esa cifra de likes, a continuación os voy a dejar con el Cazando Mitos una cosa, tuve un problema a la hora de grabarlo, ya sabéis que últimamente estoy haciendo unos cambios en el tema de micrófono y demás, y bueno, se oye Enrique con un poco de eco, espero que no influya mucho, la verdad es que no es una cosa que moleste demasiado, y a mí se me oye muy alto, pero bueno, intenté ajustarlo lo máximo posible en edición, bueno, lo he estado ajustando en edición, así que espero y os digo que no os moleste. Una vez dicho eso, vamos a proceder con los mitos. Ya estamos por aquí chicos, bienvenidos, como hemos dicho al principio, a otro Cazando Mitos, tenemos a Enrique, ahora ya se le escucha, que en el último Cazando Mitos decíais que se le escuchaba muy bajo, ya sabéis que es que no estaba en casa, estaba con las mudanzas, estaba en una casa ajena y era complicado, pero ahora ya, bueno, no está en su casa, pero puede hablar, está en otra casa. Así que vamos a empezar con los mitos, vale, dale ahí, ahí está, vale, perfecto. Si se puede hacer más diáfano club, vale. Primer mito de todos chicos, de, ojo, vaya nombre tiene, YXXX pesadillo, matrícula 35, bueno, de YXXX pesadillo, XXXY, hashtag de suculento, bueno, pesadillo para los amigos, dice así, uno, que ahí puede electrificar el escudo de Goyo, bueno, este mito no lo vamos a hacer porque lo enseñaban en el propio trailer del escudo de Goyo, vaya, así que no lo vamos a hacer, si se puede. Y el segundo dice así, si Eko ciega a Maru mientras sube, se corta la animación, un mito muy interesante, así que vamos a ver si podemos colocar por aquí el dron de Eko, de alguna forma. Uy, no puede ser, no sé, a ver. Ah, no puede ser, espérate, tengo que poner el Eko en el otro sitio. Vale, sí, te estoy viendo, ahí, ok. Voy a ir a la barandilla, ¿vale? Vale, venga, dale caña, a ver si se puede. Una, dos, cinco. No te he dado, ¿no? Es que yo creo que... Se ha quedado corto, yo creo. ¿Y si me la pongo en esta barandilla? Sí, yo creo que va a ser mejor. Prueba ahí y yo te doy... Mira, tienes que engancharte aquí, ¿vale? Que es donde tengo... Vale, pues... A ver, Juan, a ver, Chu. A ver, Juan, Chu. ¡Ay, no, 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 no! Nada... Entras aturdido, ¿no? Pero no... A ver, vamos a probar aquí. Que también es que nos hemos complicado... Teniendo esta ventana nos hemos complicado ahí a romper pared. Oye, espera, espera, que tengo que colocar a romper... No, 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 ya... Uy, es que esto está un poco alto, tío, espera. Nada, que es... Ponte en la... Bueno... Vale, a ver, prueba ahí. ¿Ya? Sí. ¡Ay, no, 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 no! ¡No! Me he adelantado, tío. Me he adelantado, me he adelantado. Te me te queda uno, ¿eh? Te queda uno. Pues espera, vamos a una ventana más normal. Es que no sé si hay ventanas normales ahí. Que ven... Ventana normal en club, ventana... Yo creo que no hay ventanas normales. Todas tienen una especie de... De entrada rara. No, no hay ventanas normales, ¿eh? Vale, pues... A ver, lo que podemos hacer es... Mira. En esta, en esta. Mira, aquí, aquí, aquí. Ya lo tengo. Este es el que perfecto en la... Ahí. Porque tengo el drone puesto justo en el marco. Pues vete para abajo. Y te intento pegar en el vuelo ya como última prueba. Y si no ya, descartamos el mito. Venga, tres, dos, uno, va. Entra. Mira, entra ahí con dolor de cabeza. Ay, Dios mío. Llevo ya cuatro o cinco chutes y esto no es sano. Así que nada, primer mito cazado. Vamos con el segundo. Segundo mito de Daniel Fernández. Dice así. Mito, si Tachanka está en una ventana con su torreta apuntando hacia afuera y Amaru usa su habilidad para pasar por la ventana, el escudo de la torreta se romperá. Pues aquí tenemos nuestra gran Tachanka. Madre mía, me encanta. Y pues en la segunda que hemos hecho antes, en la de la parte trasera. No sé si me oirás. Vale, pues... No estás tomando un camino alternativo con los ganchos, ¿no? Vale. Vamos a hacer una primera prueba que es, porque seguro que también tenéis dudas, que es... Vamos a probar con la Tachanka sin nadie y luego probamos con la Tachanka con Tachanka. Yo creo que Amaru no puede atravesar la Tachanka, o sea, no. No se puede. Así que de momento vamos a probar con la Tachanka vacía, a ver qué ocurre. Porque claro, con los escudos ya vimos que lo rompía y todo ese rollo. Pues... Venga, dale. Uy. Ha sido altamente atravesado. Y ahora vamos a probar conmigo. Ojo, me dan unas ganas de pegarte un tiro en el aire, pero tengo que contenerme. Tengo que contenerme. Tenía que haber ponido un Amaru con el escudo de Blackboard. Ahí va. Y... Me mata. No puede ser que Amaru mate a Tachanka. No, pero el escudo sí, exactamente. La metralleta como sí, eso es legendario, eso no se rompe. Tachanka sí, pero... La metralleta no, el escudo no se rompe. Vamos entonces con el siguiente mito. Bueno, Santiago nos lanza este mito. Bueno, Santiago Zoborón, o Zetaborón, no sé muy bien cómo se pronunciará, pero bueno, me encanta su imagen de... Do you know the way? En círculo 56. Dice lo siguiente. De mito si Amaru entra por una ventana y hay un escudo de Goyo, le hará explotar y morirá. Denle like, porfa. Pues darle like al vídeo, como bien dice nuestro compañero Santiago. Y vamos a hacer esta prueba. Vamos a hacerla primero en un balcón, como este. Y luego probaremos en ventana, como tal. Por cierto, chicos, ahora que está aquí Enrique ya vuelve a tener voz y demás. Tengo pendiente... Tengo pendiente grabar con él una partida como la que grabamos de otra vez, que eran tan rankers... Bueno, eran casuals. De risa absoluta y con mucha adición. Así que no os preocupéis que lo tengo pendiente. Que me gustó un montón el vídeo, vi que tuvo mucho apoyo. Y no os preocupéis que traeré otro... Es lo mejor, que como no saben cómo estás grabando cuando estamos grabando esto, a lo mejor ya lo hemos hecho y no lo saben. Vale, venga, vamos a probar. Vale, tira para abajo. Muy bien. Y ahora yo te pongo un escudo aquí, por ejemplo. O bueno, te lo pongo... Te lo voy a poner de lado mejor. ¿De lado? Sí. Tan guapo, pero... Bueno, pues ahí voy. Ahí va. A la de una, a la de dos, a la de 35. ¡No, sí, 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 sí! Había un segundo dramático ahí de... Un segundo en plan de... ¿Estoy dentro del escudo? ¿Estoy dentro del escudo? ¿Qué ha sido como esto? ¡No! Vale, vamos a ir con el siguiente vídeo, porque este, bueno, ya está aprobado. Vaya. No me lo esperaba para nada, o sea. Siguiente mito, chicos, de Benja Gamer y FM. Dice así, madre mía, en el T6 que llevo la Frosty. Me diréis, ¿por qué estás haciendo el T6, Miguel, Enrique? Pues porque somos unos pobres que no tenemos el Season Pass. Y en PC no tenemos el Season Pass y no tenemos a los nuevos agentes. Así que lo hacemos en el T6, pero vamos. Que da igual. Me encanta la mirilla de las T, ¿eh? Súper rara. Me da la situación hasta que se mueve menos. Bueno, Enrique, necesito que me abras, que no me he traído a alguien que abra. Vamos. Esto es lamentable. O bueno, no, no. Lo hacemos... La postproducción de este... Está siendo lamentable. Vamos aquí, que demonios. Vale. Lo dicho. Dice, mito, ¿se puede acuchillar a Maru mientras ocupa su habilidad? De Benja Gamer. Vamos a probarlo. Y además, vamos a probar, porque yo también tengo esta duda, que es un buen mito, yo creo, que es si me puedes matar... O sea, porque hemos visto que a Maru mata de una patada a la que entras y por la ventana entra y mata. Pero durante el trayecto puede matar. Entonces, bájate abajo, Enrique, y te subes ahí, a la zona superior del... Ah, a la zona superior. Sí. A ver si me pegas una patada en el propio vuelo. Ahí estás muy lejos, ¿no? No, no. Sí. A ver si con el propio vuelo me puedes dar patada. O sea, el problema es que no me deja engancharme si estás en medio, así que te vas a tener que mover cuando... Vale, no siempre lo veo. Ahora, de one. A ver, two. One, two, three. Más traviesas, ¿no? Otra vez. Es que está un poco raro. Es que no sé... No sé si me has llegado... Sí, ha sido un poco raro. Mejor que a la de arriba, a ver. Bueno, a la ventana, sí. Bueno, aquí está con ángulo a la ventana, ¿eh? Vale, vale, a ver. Ponte más a tu izquierda. A ver si te quedas cerquita. Más a la izquierda. Más. Ahí, ahí, ahí. Y ya... Ahí voy. ¡Eso! Me parto. Vale, pues ahora vamos ya con el mito de verdad, que este es uno que se me ha ocurrido a mí ahora mismo. Ya sabéis, chicos, si os son i-originales y si os ocurren mitillos de estos, pues ponedlos en los comentarios. Vamos allá con el de BenjaGamer. ¿Qué tal si te puedo acuchillar en pleno vuelo? Pues vamos a ver. Yo digo que sí. Yo digo que no. Soy inmortal. Soy inmortal. Con cachete en la cabeza. Mira, un bofetón. Soy inmortal. Uní con gollo. Y está muy bien. Es que tengo a esta mujer sin mira. Bueno, yo al guarden si no tengo con mira. Voy a decir, voy enganchado a tu zona, pero... Bueno, dice lo siguiente. Dice, si atacando está el sedax plantado y solo queda a Zofía y un defensor y dejan a Zofía en cama, es decir, en el suelo, si el defensor empieza a desactivar el sedax, le da tiempo a Zofía a revivir y matarlo. Un saludo, crack. En todo el medio. En las bombas que nunca se defienden. Bueno, un mito muy interesante, sobre todo ahora que han cambiado. Ya sabéis que ahora se defusa mucho más lento, se tardará 7 segundos. Y... Adiós, Enrique. Chao. Venga, pásatelo bien. ¿Y ahora qué? Vale. Y lo he dicho, ahora es más... Es más difícil, ¿no? Porque lleva más tiempo. Así que veremos a ver. Espera, no lo pongas ahí. Ponlo en un sitio normal. Porque si no, igual... O sea, vamos a hacerlo... No, eso no es normal. Eso no es normal. Vamos a hacerlo en plan rápido. En plan, te mato al lado de la bomba y me pongo a defusear según te tumbe. Y tú tienes que levantar, ¿vale? Lo más rápido posible lo hacemos. Lo que pasa es que me tienes que tumbar bien, a ver si me vas a pegar en toda la cara. Ya. ¡Juan Chu! ¡Juan Chu! ¡Ay! 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 ¿Tú lo más? No, demasiado. Vaya, por Dios. Y... ¿Te le pongo el personaje... ¿Cuánto cabe ya? Sí, buena idea. Probaremos con cabeira. Estamos aquí de nuevo. Vamos a ver si ahora no la liamos. YouTube banea esto. Bueno, estas ya... Nada, estoy haciendo aquí dibujos... Y él, por favor, ¿eh? Agresivos. Y él, por favor, ¿eh? Que no vea yo... Que no vea yo. Vale, ahí tenemos a... Madre, madre, vale, vale. Júlio, ¿cómo te malgastas? Estoy en medio, venga, te lo reviento, mira. Te lo reviento, ¿eh? Cómo lo le eche. Vale, planta. Yo puedo plantar y tú no me ves, ¿eh? Planta ahí mismo o en el sol, donde tú quieras. Planta en el sol. Vale, va. Espera, hombre, que estoy poniendo la contraseña, ¿no me mire? Del wifi. Vale, ya. ¡Mierda! Sí que puede, sí que puede. Sí, pero por los 7 segundos, ¿eh? Yo creo que antes no se... ¿Qué haces apoyado todo en el aire? Es que soy un mimo. Tengo la skin de Zofia mimo. Bueno, pues hasta aquí el Bitbusters de hoy. Espero que os haya encantado, chicos. Ya sabéis, like, petarlo a comentarios, a likes. Compartidlo para otra semana más tener aquí a Enrique. Es que necesito la nominada de este mes. Y lo dicho, pronto tendremos un vídeo de una ranked graciosa con Enrique. Así que, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!